Música Nuestro trabajo en el legislativo tiene varias aristas que buscan coadyuvar en la solución de las múltiples problemáticas que enfrentan los distintos grupos que integran nuestra sociedad, particularmente el de las niñas, niños y adolescentes. Ellos, la infancia y la adolescencia, quienes viven estas etapas en las que crecen, aprenden, juegan y se desarrollan, por lo que es necesario que todas y todos reciban las mejores condiciones para lograr el mejor comienzo en su vida. Sin embargo, uno de los problemas que se acrecenta día a día y que de no ser atacado de manera frontal podrá constituirse en un gran problema de salud pública, como lo es el embarazo adolescente. En México hay aproximadamente 22 millones de personas que oscilan entre los 10 y los 19 años de edad, que representan el 19.6 por ciento de la población, según los datos del Censo de Población y Vivienda del 2010. También se nos informa que 11 millones tienen entre 15 y 19 años, esto representa el 9.8 por ciento. 49.9 por ciento de estas personas de entre 15 y 19 años son mujeres, es decir, 5.5 millones. Ellas representan casi la sexta parte de la población femenina en edad fértil del país, calculada en un total de 30.7 millones. Además, de cada 10 adolescentes de entre 12 y 19 años, dos han iniciado su vida sexual. Por otro lado, el Inegi nos informa que en 2012 censaba a casi 11 mil niñas entre 10 y 14 años convertidas en mamás, enfrentando con este hecho las múltiples consecuencias de un embarazo infantil, las que sin duda son altamente preocupantes, pues estas niñas, estas adolescentes se exponen a diversos daños de salud cuando se enfrentan en este estado, ya que deben resistir complicaciones distintas como hipertensión, anemia, partos prematuros y las más drásticas que no tiene regreso, como lo es la muerte materno infantil. Cuando una niña o una adolescente se embaraza, generalmente se piensa que ha sido un acto de irresponsabilidad. Son señaladas como las causantes del problema y son obligadas a cumplir con los resultados de dicho acto, sea o no sea deseado, sin tomar en cuenta los diversos factores que pueden incidir en el suceso, como la pobreza, la marginación, la desigualdad, la violencia de género que viven las niñas y adolescentes, lo cual resulta un excelente caldo de cultivo para generar los embarazos adolescentes. Otras causas también inciden en el fenómeno, que inciden son la falta de educación sexual y reproductiva, el desconocimiento sobre métodos anticonceptivos o mitos como el que no pasa nada la primera vez. El embarazo no deseado o planeado en niñas y adolescentes menores de edad, las obliga a ver pasar su infancia de largo, ya que no la disfrutan como deberían de ser, pues atraviesan esta etapa de manera tan rápida que de niñas son sorpresivamente mujeres, convirtiéndose a su corta edad en responsables de una niña o un niño que bien pudiera por la edad ser su hermana o su hermano. Es decir, se cuenta con muchos casos que tenemos a niñas cuidando a niñas. Muchas y muy diversas son las consecuencias que se derivan de los embarazos adolescentes, resultando que la gran mayoría de ellas no son favorables, iniciando por el dato de que cuatro de cada diez embarazos no son planeados o deseados. En el plano educativo, es frecuente el abandono de los estudios al confirmarse el embarazo o el momento de crear un hijo o hija, pues al tener una edad tan corta, esta será proporcional a un grado de escolaridad bajo, alcanzando niveles de deserción, se habla de hasta el 80 por ciento, por lo que es previsible un futuro difícil, ya que se cuenta con un prácticamente nulo desarrollo personal y profesional, y con ello enfrentarán condiciones sumamente adversas, tanto en el ámbito laboral como en el académico, lo que reduce las futuras oportunidades para los buenos empleos y sus posibilidades de realización personal, al no cruzar alguna carrera de su elección. Una forma de resolver, entre comillas, el embarazo adolescente, es dando paso al matrimonio entre las jóvenes parejas, situación que no soluciona, más bien agudiza el problema. Ante esta alternativa, es importante destacar que el Comité de los Derechos del Niño, perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas, llamó al Estado mexicano para que aumente a los 18 años la edad mínima para casarse, pero a la fecha, algunos estados de la República no han acatado este señalamiento. Por ello es urgente que los estados revisen su legislación civil, con el fin de aumentar la edad mínima de las y los jóvenes para contraer matrimonio, evitando con ello el embarazo adolescente y dando atención al cumplimiento puntual de los derechos de las niñas y niños, su acceso a la educación como prioridad y al pleno goce de sus derechos y a las oportunidades que les permitan desarrollarse plenamente. También ubicamos como urgente la implementación de programas de educación sexual interdisciplinarios, así como la creación de políticas públicas que incluyan métodos anticonceptivos y la información suficiente sobre el tema, la formación del personal educativo de salud responsables de la formación y asesoramiento de las y los jóvenes con información científica y libre de prejuicios ideológicos, evitando así que el embarazo adolescente sea cada vez un grave problema de salud pública que modifique radicalmente el futuro de nuestras niñas y adolescentes. Nos parece entonces que desde el legislativo tenemos que impulsar, y lo hemos hecho haciendo distintos exhortos a las distintas legislaturas locales para que precisamente legislen en particular sobre este tema. También han surgido iniciativas desde esta 62 legislatura, tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados, para reformar el artículo 148 del Código Civil Federal, para precisamente modificar la edad para poder contraer matrimonio. Sin embargo, esto no es suficiente, nos parece que tenemos que trabajar desde las legislaturas locales, porque eso es lo esencial, es para tener acciones muy concretas que en realidad den otros resultados. También desde el legislativo hemos presentado algunas iniciativas como es la de equiparar el delito de estupro con el de violación sexual y que ambas penas sean castigadas como tal, como una violación. Actualmente, el estupro se define como la relación sexual consentida entre el adulto y una persona mayor de 15 años y menor de 18 años y se sanciona con tres meses y hasta cuatro años de cárcel. Sin embargo, en muchos casos puede ser eximido si se casa con la víctima, es decir, tenemos también casos en estados en donde la reparación del daño es de que la víctima se case con quien ha sido su abusador. Entonces, ahí también es un asunto que tenemos que estar dándole mucho seguimiento desde el legislativo y, por supuesto, estar generando información de cuántas son las niñas y los adolescentes y las adolescentes que se encuentran actualmente en una circunstancia. Nos queda muy claro que lo importante también es prevenir, pero ahora hay miles de niñas que se encuentran embarazadas o que son madres de familia, por lo que es urgente también que se pueda dar respuestas muy concretas a quienes actualmente se encuentran en esta circunstancia. Por nuestra parte, seguiremos impulsando el que podamos tener una Ley General de Garantías de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, porque creemos y estamos convencidas y convencidos que en la medida en que podamos tener y contar con un órgano rector en donde se discutan las políticas públicas que se tienen que impulsar, en un espacio donde se esté discutiendo cuál es el programa que se tiene que llevar a cabo en todo el país de manera muy coordinada con los distintos niveles de gobierno, donde estén involucradas todas las instituciones con la participación de la sociedad civil, pero sobre todo con la participación de las niñas, niños y adolescentes, es la medida también en la que vamos a estar dando respuesta. Desde el Legislativo no quitaremos el dedo del renglón en este sentido. Nosotros esperamos que en los próximos meses podamos estar dictaminando tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados estas iniciativas que se están planteando en donde para dar respuesta nos necesitamos, como ya decíamos, nos necesitamos todos. Y algo muy importante, también necesitamos presupuesto y eso también tendríamos que estarlo checando de manera muy puntual. Yo con esto concluyo y agradezco nuevamente el favor de su atención. Gracias.